Hey, ¿qué tal, familia? Aquí en Bakaoko. I'm rich, bitch! Maestro de ceremonias de la Red Bull Batalla de los Gallos con mi socio DJ Verse. Mi mandanga dealer, mi partner in crime, ¿me entiendes? Número uno. Skander de Brenner. Las semifinales de 2014 han sido la caña. La verdad es que no estuvo mal, no estuvo mal. Un micrófono, dos platos y un DJ. No más, puro hip hop. ¡Ven! ¡Sacarme esas guitarras, hijos de puta! La verdad es que fueron más que la caña, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Fueron el triple caña, caña doble, caña cuatriple, la bomba. Pero vamos por partes. En Madrid, el campeón fue Arcano, que volvió a la batalla con todo. Y se lo llevó, está más en forma que nunca. Juegos de palabras. Estoy improvisando, Arcano. Ahora te la clava. Que lo multiplicas, que lo subes, que te quedas primero. Tantas operaciones, eres inútil como una división por cero. Se clasificaron en segundo puesto, Fixer y en tercero, Zorra. En Bilbao, Inver, otro toro de las batallas, se llevó el primer puesto en una final más que caliente contra FC. Esta mierda es dura la vez que no compita. Seis años después, el puto A.B. Fénix resucita. Yo, han venido a reventarme. Lo siento, no he muerto. He vuelto para quedarme. Y asistimos al flow de antes, que quedó tercero. El mar de Barcelona flipó con toda la caña de repartida, que se llevó la final. ¿Quién me lo diría? Tu mierda flojearía. Hoy contra Dani Primo te adelantaría. Y no podrás conmigo si te pulo el día a día, porque te gano en estilo, virtud y veteranía. Y además fomos testigos de la revolución de los rookies, con la clasificación de SRG y Descartes. Los últimos en Málaga se clasificaron Sacro, BTA y Skone, que quedó finalmente campeón en una final épica contra BTA, otro joven gallo que viene pegando fuerte. Ah, no se puede comparar, me saca cosas del arcano, está claro que este es mi fan. Te lo digo de otra manera y lo reviento, cuando te pegue una follada, si quieres llévate el condón de recuerdo. A todos estos gallos se unirán Eude, Babi y Blon, segundo, tercero y cuarto en la final del 2013, y Juan y South, el gallo al que más habéis votado el título. Bueno familia, como podéis ver, nosotros estamos más que ready, ¿sí o no bro? Pues lo dicho, nos vemos el día 12 en la gran final en la playeta de Cali. ¿Me entiendes? ¡Slow home! ¡Slow home! ¡Slow home! ¡Slow home! ¡Slow home! ¡Slow home! Gracias por ver el video